Muy buenas a todos, que tal estamos? En el vídeo de hoy vamos a estar gastando las máximas Mamut Coins en todo Brawlhalla y para ello, pues vamos a gastar muchísimo dinero para comprar 6.400 Mamut Coins Vale, pues ahí se está iniciando Brawlhalla, eh, está entrando y nada más que al entrar mirad lo que me aparece, eh, entramos y... ¡Ojo! Ahí está, conseguimos el pase de batalla, lo vamos a ver dentro de un tiempo y le damos a aceptar el pase de batalla trae bastantes cosas nos dan la skin de Bal de nivel 1, aceptar, nos dan un podio y nos dan muchísimas cosas, de hecho, nos dan bastantes, ¿vale? Para este vídeo vamos a intentar, pues, gastar las máximas Mamut Coins, nos dan 20 monedas Mamut, ahí está, correcto eh, nos dan un montón de colores, de hecho, un marco está muy chulo, de hecho, skin para Asidra, 20 monedas Mamut eh, me da una skin de mordes, uh, está chula la... el color de mordes ahí está, color para Linfei el hacha, nos dan un montón de cosas, gente, más Mamut Coins eh, 20 monedas más, una espada, nos van a dar muchísimas monedas, ¿no? De hecho el avatar, muy chulo, por cierto son muchísimos objetos, la skin de Seiya, muy chula vale, la skin de Thor ahí está, vale la catar, la experiencia hay muchísimas cosas, de hecho hay muchísimas cosas que no me esperaba, ahí está 20 Mamut Coins, más ¿vale? nos dan la skin de Diana por eso el emote de Seiya la Rocket, que soy main Rocket 20 monedas Mamut, ¿vale? son muchísimas cosas, en serio el pase de batalla renta muchísimo, gente de hecho, si no lo tenéis os recomiendo que lo compréis lo antes posible, ¿vale? ahí está la Nyx, muy chula, what? no he visto la... el color de Nyx, pero estaba muy chulo ahí está 20 monedas Mamuts de verdad que me encanta esto de los pases porque cuestan muy poco 20 monedas más de Mamuts que chulo y vaya taría, gente ahí está pues, atentos porque se viene vamos a la tienda ahí está tienda madre mía 6.610 Mamut Coins gente una barbaridad esto es muchísimo para los que no lo sepan cada pack de 1.600 Mamut Coins cuestan 40 euros si tenemos 6.600 Mamut Coins hagan cuenta, ¿sabes? y bueno, pues en el directo de hoy vamos a estar en Twitch comprando lo que el chat diga y pues puede ser un cofre cualquiera de esos yo prefiero que me digáis la skin de mordes para abrir este cofre porque trae una skin muy chula de mordes aparte que si queréis en vez de abrir cofre podemos comprar los crossover ¿vale? eh todos los crossover creo que me da para todos los crossovers de la tienda, ¿no? hay muchísimos crossover y el que más me interesa sería ahora mismo el de eh Macho Man ahí está el que me interesaría sería este crossover de Macho Man pero es lo que el chat decida ¿vale? y a mí no me importa o sea quiero o la skin de Macho Man ¿vale? esta o la skin del cofre de mordes el mordes este que está aquí pues gente eso sería todo y pues nos vemos en el Twitch gente un saludo a todos y nos vemos ahí está chau chau